El club y yo nos hemos sentado para hablar sobre mi futuro, y no solo conmigo, sino que el club hizo un esfuerzo brutal para retener a muchísima gente. En mi caso, fue básico, porque cuando yo he vivido cuatro años aquí, yo nunca pensé en marcharme del Atlético de Madrid. De hecho, hablé muchas veces con Miguel Ángel, con toda la directiva, y yo tenía la intención de seguir aquí muchos años. Mi decisión fue tomada porque llegó una oferta del Chelsea, un equipo de una liga que me encanta, y que me hizo a lo mejor renovar esa ilusión que tenía, porque yo no soy acomodado, nunca he estado mucho tiempo en un club, pero yo creo que al cambiar también renuevo todo el hambre y la ilusión, y que me daba un poco de miedo de acomodarme aquí. Llevo cuatro años y digamos que uno se siente cómodo dentro de la posición, de jugar siempre. Entonces yo tenía un poquito de miedo también de bajar ese nivel. Yo sé que con el Cholo es muy difícil que bajes ese nivel, pero yo creo que al cambiarme iba a renovar esta hambre, esa ilusión que siempre tuve de seguir más y más. Yo creo que la carrera de un futbolista es muy corta. Yo quiero acabar la mía, que ya está en la reta final, como puedes entender, de una manera bonita y espectacular, porque yo creo que uno no vive simplemente de lo que ha hecho en el fútbol. Uno vive después, cuando acaba, pues uno es entrenador y tiene que seguir haciendo cosas, pero mi carrera futbolística yo quiero que sea completa. Me encantaría estar en el Mundial, no conseguí estarlo, pero sí puedo tener esa oportunidad también de cumplir otro sueño que era jugar en esa liga.